¡Felicidades, profesoristas! ¡Felicidades, la mucho! Vamos a llamar a esta. Ok, antes de todo, tenemos a Sauchino, a 25 por dos, el plato, si deseas, ¿verdad? Ahí en barra siempre pueden encontrarlo. Ok, tenemos la participación de la siguiente Ashley, a mi amiga, a mi amiga. ¡Felicidades, profesoristas! ¡Felicidades, profesoristas! ¡Felicidades, profesoristas! ¡Felicidades, profesores! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!